No importa qué tengas que hacer. Ni cuánto tiempo te lleve. Prométeme que hallarás el camino a casa. Furiosa. Debes prometérmelo. Furiosa. Señora y caballeros. Arranquen los motores. ¡We got this! Soy furiosa El ángel desalmado La pregunta sería ¿Eres capaz de emprender algo épico? El ángel desalmado El ángel desalmado El ángel desalmado